¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía corta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 Cuando estés lista, súbete a la lancha Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo El alma de la antigua Reina del Sol está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán Ya, ¿y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo me da Mira, ya sé que este plan es una locura Sí, lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante, Poli Vamos Adelante No Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal Mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis Pero no solo serán los Solari Habrá otros Samuráis, la guardia de la tormenta Mirad, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas No es una despedida Sam, todavía está viva Y el buen doctor ¿Qué narices estás haciendo, Weyman? ¿Qué es esta? La guardia de la tormenta Gente Se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina Se la presente Sí, claro, claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta A recoger tu premio, James ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Weyman Vengo en Son de Padre Os traigo a vuestra nueva reina Vuestra reina ¿Cómo es? Sí, vuestra Yo M�� de ti ¿Qué pasó no? Vivo la trasera ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 ¿Cómo pueden estar vivos después de tanto tiempo? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!